Hite, jaja, light music, llegaron los huesos, en unión con Flow, Joel y Randy Solo, solo, mucha gente usaron un hilo, solo, solo, así me respetaron y no dan pa' na' Hite, jaja, light music, llegaron los huesos, en unión con Flow, y no dan pa' na' Hite, jaja, light music, llegaron los huesos, en unión con Flow, y no dan pa' na' Ahora despiertan, después de un sueño eterno queriendo reventar No aceptan la realidad, que el negro es de verdad Dime quién es más celda, si la mano que te ayuda o la mano que de coraje emprendas No aceptan la realidad, que el negro es de verdad Ahora to' el mundo quiere opinar, to' quiere saber más que to' Y to' no saben na' Se frustran ellos solo con excusa, y el pueblo rechaza, pasa fachada, gente que mancha Intentan por el tóxico, for level, y verde como la Wii Doce años con daño mental y permanentemente musical Solo, solo, mucha gente usaron y murió Solo, solo, casi me respetaron y no dan pa' na' Hite, jaja, hite, jaja, quemado su chum Y no dan pa' na' Hite, jaja, hite, jaja, quemado su chum Que escuchen, que abren los ojos y se embuchen No hagas que los míos se encabuchen, socios bailuchen Si quieren llegar y no vengan a roncar, metí a tú le puches No me dren tan pa' na' en reversa La variedad de flow es muy diversa O es que tú no piensas, la cosa ahora se pone tensa Llegaron los más sueltos, que no dan perdón al broncón Los que no escuchan los pinos y un tambón Que andan en bomba a llegar aquí Yo sé que me he tenido que joder Vamos allá, ahora soporten el chum Solo, solo, mucha gente usaron y murió Solo, solo, casi me respetaron y no dan pa' na' Intentar, fallar, quedar quemado su chum Tiro de empaná Intentar, fallar, quedar quemado su chum Que fuego y el malé DJ Jane No hay que decir nada Del flow Ah, papá en el flow Perreque Doble Team One Team Music Jowell y Randy Lo más suelto Mr. Green Shhh La Dizzy DJ Jane Juh Ay Perreque Nos revoltamos pa' los duos Tu sabes Dile Que ellos tienen Un solo flow Jajajaj Y nosotros tenemos un montón Only Gown Juh Juh Eeeeeeey Jowell y Randy BAM BLE 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 AY Ay Y Y AY Y AY 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 I AY AY S